Jelaber que avanza, juega la pelota para Raúl, Raúl la pica para Jelaber, ¡qué golazo! ¡qué golazo! ¡qué golazo! ¡acaba de marcar el mirá! Loja en línea delgada, que a veces entre el éxito y el fracaso, los equipos con alguna falta de confianza. Jelaber para el golpeo, ¡oh! Fíjate. Aparte hubo duro en una que es trascentro de Vallejo, tal vez una generada de Vallejo, ¡ojo! Cuidado, 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 mano a mano de César, 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 Miguel, Río. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué calidad! ¡Qué calidad de Jelaber!